Nuestra Navidad Para celebrar contigo que llega la Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur Nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de Oriente trae con ella un mensaje De armonía entre los pueblos para que reine la paz Nuestra Navidad ¡Feliz Navidad! Nuestra Navidad en Canal Sur Nuestra Navidad llena de luz En Andalucía la ilusión y la alegría Nuestra Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur Nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de Oriente trae con ella un mensaje Nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de Oriente trae con ella un mensaje Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad llena de luz ¡Aplausos! Que nada nos guía, la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad, Nacana Sur, Nuestra Navidad, Nacana Sur. Y brilla una estrella que de Oriente trae con ella un mensaje de armonía ante los pueblos para que reine la paz. Nuestra Navidad. Nuestra Navidad en Nacana Sur, Nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad, Nuestra Navidad. Nuestra Navidad en Nacana Sur, Nuestra Navidad llena de luz. Y brilla una estrella que de Oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz. Nuestra Navidad. Nuestra Navidad. Nuestra Navidad. Nuestra Navidad. Nuestra Navidad. Nuestra Navidad llena de luz. Nuestra Navidad llena de luz. Y la alegría la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad, el canal sur, el canal sur Nuestra Navidad, llena de luz Y le enseña a quien de Oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos Para que regrese la paz Nuestra Navidad Que la ilusión y la alegría reine Nuestra Lucía ¡Feliz Navidad! Nuestra Navidad En Canal Sur Nuestra Navidad Nuestra Navidad En Andalucía En Andalucía Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad Para que reine la paz, nuestra Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido Para celebrar contigo que llega la Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de oriente trae con ella un mensaje De armonía entre los pueblos para que reine la paz Nuestra Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos Para que reine la paz Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz Nuestra Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Para celebrar contigo que llega la Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz Nuestra Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Nuestra Navidad llena de luz Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Nuestra planta lenta de luz Y brilla una estrella que de oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad En Canal Sur Nuestra Navidad Llena de luz En Andalucía La ilusión y la alegría Se han unido para celebrar contigo Que llegó la Navidad Nuestra Navidad En Canal Sur Nuestra Navidad Nuestra Navidad Y brilla una estrella Que de Oriente trae con ella Y un mensaje de armonía Entre los pueblos para que reine La paz Nuestra Navidad ¡Feliz Navidad! Nuestra Navidad 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nuestra Navidad, Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz, y en Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llegó la Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz, y brilla una estrella que de Oriente trae con ella un mensaje, la armonía entre los pueblos para que reine el agua, nuestra Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz, en Andalucía la ilusión y la alegría se han unido, para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz, y en Andalucía la ilusión y la alegría se han unido, y en Andalucía la ilusión y la alegría se han unido, y en Andalucía la ilusión y la alegría se han unido, Pero me lo cuida, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra Navidad En Canal Sur Nuestra Navidad Llena de luz En Andalucía La ilusión y la alegría Se han unido Para celebrar contigo Que llegó la Navidad Nuestra Navidad En Canal Sur Nuestra Navidad Llena de luz Y brilla una estrella Que de oriente Trae con ella un mensaje De armonía entre los pueblos Para que reine la paz Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad En Canal Sur Nuestra Navidad Llena de luz En Andalucía La ilusión y la alegría Se han unido Para celebrar contigo Que llega la Navidad Nuestra Navidad En Canal Sur Nuestra Navidad La ilusión y la alegría La ilusión y la alegría Que de oriente Trae con ella un mensaje De armonía entre los pueblos Para que reine la paz Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad Llena de luz Llena de luz En Andalucía En Andalucía La ilusión y la alegría Se han unido Para celebrar contigo Que llega la Navidad Navidad En Canal Sur Nuestra Navidad Llena de luz Mi vida es la estrella Que de oriente Trae con ella Un mensaje De armonía Entre los pueblos Para que reina la paz Nuestra Navidad Ay, 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 eh Esta Navidad En Canal Sur Esta Navidad Tan llena de luz En Andalucía La ilusión y la alegría Se han unido Para celebrar contigo Que llega la Navidad Esta Navidad En Canal Sur Esta Navidad Tan llena de luz Y vive una estrella Que de oriente Trae con ella Un mensaje De armonía Entre los pueblos Para que reine la paz Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad En Andalucía La ilusión y la alegría Se han unido Para celebrar contigo Que llegó la Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad en Cana Sur, Nuestra Navidad llena de luz En Andalucía, en Andalucía, en la Degría, en la Unión Para celebrar contigo que llega la Navidad Nuestra Navidad en Cana Sur, Nuestra Navidad llena de luz Y que ya una estrella quedó bien, tendrá con él, tendrá un mensaje Y al morir entre los pueblos, para celebrar el amor Nuestra Navidad Nuestra Navidad en Cana Sur, Nuestra Navidad llena de luz En Andalucía, la ilusión y la alegría se han unido Para celebrar contigo que llega la Navidad Nuestra Navidad en Cana Sur, Nuestra Navidad llena de luz Y brilló la estrella, en el oriente, tendrá con ella un mensaje Y armonía entre los pueblos, para que reina la paz Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad en Cana Sur, Nuestra Navidad llena de luz Nuestra Navidad en Cana Sur, Nuestra Navidad llena de luz Y brilló la estrella, en el oriente, tendrá con ella un mensaje Y armonía entre los pueblos, para que reina la paz Nuestra Navidad Nuestra Navidad en Cana Sur, Nuestra Navidad llena de luz Nuestra Navidad en Cana Sur, Nuestra Navidad llena de luz Y brilló la estrella, en el oriente, tendrá con ella un mensaje Nuestra Navidad en Cana Sur, Nuestra Navidad llena de luz Nuestra Navidad llena de luz Gracias por ver el video 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 Nuestro Nuestra Navidad Nuestro Nuestra Navidad Nuestro 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 Navidad Esta Navidad en Canal Sur, esta Navidad llena de luz, en Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Esta Navidad en Canal Sur, esta Navidad llena de luz, y brilla una estrella que el oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que arregle la paz, nuestra Navidad. Esta Navidad en Canal Sur, esta Navidad llena de luz, nuestra Navidad llena de luz, en Andalucía la ilusión, y nuestras alegrías se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad, nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz, y brilla una estrella que el oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz, nuestra Navidad. Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz, en Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz, y brilla una estrella que el oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que arregle la paz, nuestra Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz, en Andalucía la ilusión y brilla una estrella que el oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz, nuestra Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz, en Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la paz, nuestra Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz, en Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la paz, nuestra Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz, y brilla una estrella que el oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que arregle la paz, nuestra Navidad. Nuestra Navidad llena de luz, en yellow. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. Música Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos Para que reine la paz, nuestra Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos Para que reine la paz, nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad Gracias.